De un niño que con 12 años se fue de viaje a Italia. Allí se apoyó en una pared para hacerse una foto y... Así nació la torre inclinada de Pisa. Menuda fuerza tenía el tío. Hoy está con nosotros su descendiente, Olegario Macanudo, nuestro hombre forzudo. ¡Ah! Se está fuerte el tío, sí, ¿eh? ¡Ah! 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 Gracias por ver el video.